qué fue sean todos bienvenidos a otra mega reacción por acá por mi canal de youtube mi gente es servidores ms snikes como todos me conocen y lo que no me conozcan suscríbanse a la página y prendan la campanita de notificaciones que se los juro que me van a conocer muchachos primero antes de la reacción lo voy a decir que estamos rankeando cuentas para los interesados que no puedan rankear esta temporada o que nunca han llegado tienen al privado precios cómodos ya ustedes saben mi gente vieron el título niño teníamos un niño teníamos un tiempezazo que no le hacemos reacción a este muchacho y vamos a ver qué tal anda jugando así que sin perder el tiempo ni nada vamos al grano si les gusta el contenido chicos de en su suculento le dígame que ustedes pensaban los comentarios nada vamos al vamos a bajar el volumen de una vez porque los vídeos de instagram están bien 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 pero bien en altos vamos al flow vamos a subirlo un poquito mas un poquito mas vamos a subirlo un poquito mas un poquito mas vamos a subirlo ahí ok comenzamos con un tirito ahí con un tirito no con un tirazo mejor dicho no se ve como que muy bien la calidad loco pero no hay ni que ver la calidad para saber que pega loco tienen ese ritual pero bien afinado tío el kozo el blanco el kozo la que es el kozo el kozo el kozo el kozo Loco, que tóxico es, tirándole a la caja y todo No, no, coño, ¿a dónde vas? Párate, párate, coño ¿A dónde vas? Otro tiro Uy, tumbaron Patrick Tumbaron Patrick ¿Y dónde dejaron Spongebob? ¿Dónde dejaron a UFU? Uy, o sea, lo aire ya se metió federal hace un rato también Otra granada más, se fue a Lidlboy Oh no, Lidlboy sigue jugando con Rage ¿Qué? Ya No se le mueve loco No se le mueve el Sankboy ¿Qué? 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Se jodió? ¿Se jodió? ¿Ya? 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 ¿Qué manera de morir, loco? Tú cruzando el vecindario, creyendo que tú estás clean Y ahí te sale un buen boludo de tomatata, loco, ¿eh? Bueno, loco Buena rada, buena rada Buenos highlights, bien editado GG's Sigue así Nino, pega a este man Pega un rato, como se lo había dicho Hace mucho tiempo, pero hasta ahí La reacción chicos, vamos a dejarle nuestro Suculento, nuestra suculenta firma Aquí de los tres fueguitos Mira este Copiándome ahí, copiándome tío Anyway muchachos, hasta ahí La reacción, recuerden de que estamos rankeando Cuenta a los interesados, tirando al privado por Instagram Y ya sería hasta la próxima chicos Si les gustó el contenido, dejen su suculento Y díganme que ustedes piensan mi última reacción del día Para esta semana Chicos, esos doce reacciones Grave, trece creo yo que fueron Esto ya abatido Chicos, ya después de esto, miren lo que voy a hacer Voy a comer, volver Hacer un pequeño live stream O hacer un stream pequeño Y después tengo screens, torneos en la noche Dios mío mi gente, hoy lunes Y es como que un trabajo Loco, pero sin pagar, pero anyway Me están pagando con ustedes Ver las reacciones, quedándose hasta lo último De verdad que eso me ayuda muchísimo Muchísimas gracias muchachos por todo el apoyo Y ya sería hasta un próximo video Se me cuida mucho Y que mi Dios me los bendiga Bye Bye